Cómo promovió y vigorizó el Yupanaku, actividad comunal a manera de competencia. Yupanaku es una actividad masiva de Aini. Participan grupos de cuatro personas que dominan bien el rotulado con la chaquitáquia. Son los llamados joyaneros, dos personas que voltean la tierra con la reja y dos que ayudan a mano. Son personas invitadas de comunidades vecinas que participan de este evento. Para que las personas de las comunidades visitadas les devuelvan el Aini cuando ellos lo realicen. Recordamos, teniendo en cuenta el respeto a la Pachamama, madre tierra que genera y alberga la vida, empezando desde las ofrendas rituales y las costumbres propias de los joyaneros, antes que se desarrolle el evento. El proceso es la siguiente. Se empieza con el marcado del terreno en cuadrados similares para ver las destrezas con la chaquitáquia de los jóvenes chacareros, sean ellos de la misma comunidad o invitadas. En la noche, una de las autoridades invita a los joyaneros de la comunidad y público en general, para que asistan al día siguiente a las actividades festivas del Yupanaku. En sus voces se escucha, mañana es nuestro Yupanaku, señores. Todos tendrán que estar presentes, señores. Esto se repite en cada espacio desde donde puedan escuchar los que están en casa. Luego de la invitación masiva realizada por el campo de Vara, acompañado de su bombo, las autoridades de la comunidad, campos de Vara y oficiales, inician con los preparativos para la ofrenda ritual a la Pachamama. Es toda una secuencia de conversación con lo sagrado. En el caso de esta comunidad de Chontacantcha, esto se realiza ahora utilizando el naipes. Dicen ellos que anteriormente lo hacían conversando con el maíz. A esta hora, también los joyaneros van preparándose, pidiendo permiso a la Pachamama y sus apus para que les vaya bien el Yupanaku y les ayude en el jespi, zafaren el evento. Con esta ofrenda a un paraje, Apulucal, en este caso Ichuhasa, termina la noche ritual. Al día siguiente, las autoridades, campos de Vara y los oficiales, llegan hasta el lugar donde se desarrollará el Yupanaku. Todos ellos van cargados de las cruces coloridas, señal de ser autoridad y estar junto a la Pacha en todo momento. Se ubican en la parte superior del terreno a trabajar, donde ponen las cruces. Hasta aquí llegan todos los invitados. Saludan a las cruces. Saludo a la Pachamama. Luego a las autoridades y todos los presentes. Es aquí donde imparten las indicaciones del campo de Vara para el inicio del Yupanaku y sobre la forma como ellos deben participar en este evento. Previo a ello, van pichando la coquita, todos los que participan del Yupanaku. Por eso, se sientan en fila. Inicia el Yupanaku. Las autoridades les ubica a los joyaneros en el terreno a distancias similares, dejando un cuadrado para que no haya confusión o engaño. Los caporales y los campos de Vara van controlando el rotulado del terreno. Se escucha la música del bombo y el pito. Algunas veces, cantando, dicen... Madre única de ropaje diversa, Tierra Virgen. Madre mía, tápame con tu rojo, tápame con tu manto. Se repiten estas voces. Junto a la música se labra la tierra Alegres la gente y la misma Pachamama Los autoridades controlando el avance y la calidad del trabajo de los joyaneros La hora del almuerzo Ya las esposas de los campos de vara y de las autoridades oficiales Van llegando con las viandas típicas de la zona Sobre todo con los premios que son los huaypajuy Estas son presas enteras de gallina y cuyas Invitan a las autoridades organizadoras de Chantacancha Al culminar el trabajo de Aini A sentarse en fila a los participantes Les agradece con palabras como esta Gracias amigos por su acompañamiento Sírvense pues nuestra pobreza Entréganos huaypajuy A los joyaneros se les entrega los estímulos Luego se empieza a compartir a todas Las viandas preparadas para esta ocasión sin distinción alguna Por ello en las comunidades decimos Cuando encontramos a alguien comiendo Ayudamos a comer Si encontramos trabajando Ayudamos a trabajar Si encontramos jugando Jugaremos todos juntos En la comunidad no se distingue el visitante Todos somos todo Palabras de don Faustino de la Cruz Presidente de la comunidad de Chantacancha Nuevamente se reparte la coquita El traguito y el agradecimiento final Sin percances, sin accidentes Así termina el evento del Iupanaco Nuestra próxima visita es Aguaraz El núcleo Urpichayay Que apoyó la recuperación de la crianza de llamas En las familias de las comunidades de Vicos En el Perú Desde los tiempos más antiguos Los auquénidos han sido los hermanos más importantes de los hombres Nos proporcionan el sustento diario Las llamas sirven para transportar carga Dan lana para vestirse Se come su carne Se bebe su leche Su sangre y sus fetos se emplean como sacrificio ritual Gracias a su crianza dentro de la vida de una comunidad Hay incluso un medio más de trueque En Vicos No había llamas en los últimos tiempos Por eso pensamos En la recuperación de la crianza de llamas El primer paso fue realizar una ofrenda ritual en Llamapampa Quebrada Onda Ahí se encuentra en una roca Una antigua grabación de una llama Amén